¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un video súper especial que yo sé que a ustedes les va a gustar. Vamos a estar aquí probando con esta canción que se llama El Señor es mi Pastor. Vamos a escucharla, ¿ok? Perfecto, esta canción ya ustedes la han escuchado en videos anteriores, pero para el día de hoy les tengo dos personajes bien interesantes que realmente funcionan. El primero es este man de Hornet y ustedes saben que aquí hemos estado hablando un poco acerca sobre esta compañía y sobre sus herramientas. Entonces, este personaje es uno de los más recientes que es el Hornet VHS. Básicamente lo que hace según su página web es aplicar una corrección frecuencial a tus audífonos y nos regala una representación un poco más plana o un poco más objetiva. Ahora, ¿por qué les menciono esta palabra objetivo? Miren, aquí ya les digo por qué, pero vamos a ver los features. Miren, aquí básicamente la respuesta en frecuencia de más de 250 headphones. Si tú le das clic aquí van a salir los modelos de los que él está hablando aquí. Un display gráfico para que tú puedas ver la corrección en cuanto a la frecuencia. También además tiene Room Simulation. Aquí puedes ajustar la posición de tuya dentro del cuarto. Es un plugin bien interesante. La posición de los speakers. Tiene soporte para Apple Silicon. Tiene, viene para Mac desde los 10.13, para Windows 10 en adelante. Vienen los formatos Audio Units, BST, BST3 y AAX. Y lo que hace a este plugin interesante es que mucha gente habla bien de él. Habla muy bien de él. Dicen que inclusive llega a ser mejor que el Sonarworks y que otros que están por ahí que son mucho más costosos. Que eso es lo otro. Este plugin vale 10,99 euros. Y no está en promoción. Porque cuando está en promoción lo puedes conseguir como en 3 euros, una cosa así. Vamos a ver los audífonos que tiene, por ejemplo. Y miren cómo suena sin la corrección. Ahora con la corrección. La verdad, yo estuve probando en otros lugares y estuve mezclando y masterizando algunas canciones con este software. Y la representación al final me gustó más cuando usé este VHS que cuando usé el Sonarworks, por ejemplo. Y la parte de la Room Simulation, pues bueno, tú aquí miren, non-flat, aquí tú dices brand, la parte de los monitores. Ah, bueno, básicamente es como lo mismo que hace el Sonarworks con tus monitores. Claro que de una manera mucho más sencilla. Entonces, por ejemplo, si tú colocas aquí que serán los ADAM, el modelo, aquí están los modelos de monitores. Pero no, no vamos a entrar ahí. Entonces, lo quitamos y no lo seleccionamos. Entonces, este. Tiene modelos, por ejemplo, audífonos. Aquí está AKG, Apple, Audis, Audio Técnica. Y tiene los principales. Blue, Bose, Bowers & Wilkins. Tiene de todo aquí este man. JBL. Igual está por ahí. Olo, Newman. Philips, Pioneer, Rode. Tiene de todo. Sennheiser, Shure, Skullcandy. Tiene hasta Skullcandy. Ok, súper interesante Skullcandy. Sony. Y para complementar este personaje, hay uno que también les quiero recomendar, que es este de Goodhertz. El CanOpener Studio. Y aquí la página, básicamente la página, nos dice que el objetivo principal de este plugin es hacer que nuestros audífonos se comporten un poquito más como speakers. Porque, bueno, ustedes saben que cuando ustedes tienen headphones, básicamente ustedes están escuchando lo que está por la derecha por la derecha y lo que está por la izquierda por la izquierda, por el oído izquierdo. Que sucede que cuando tú estás escuchando por speakers, por medio de los speakers, en tu oído derecho no solamente tú logras captar el monitor que está a tu derecha, sino también entra sonido del monitor que está en la izquierda, a tu izquierda. Y lo mismo sucede, que por tu lado izquierdo logras percibir el sonido, no solo el sonido que está por tu lado izquierdo, sino también logras percibir el sonido que sale del speaker que está ubicado a tu lado derecho. Entonces, ese crossfit entre uno y el otro, aquí está ese crossfit, entonces ese crossfit es algo muy natural a la hora de mezclar con speakers. Y en audífonos eso no se había podido emular de una buena manera hasta que en lo personal, a mí me gusta muchísimo lo que hace este man, el CanOpener Studio. Si yo básicamente lo que hago es aquí, Modern Music, Música Moderna, coloqué ese preset y miren cómo suena. No sé si ustedes logren escuchar, pero vamos a ver. Lo activamos. Yo siento, cuando escucho, siento que de verdad estoy, se siente más real, no se siente como tan audífono. A mí me gusta muchísimo usar headphones, pero cuando uso este CanOpener puedo sentir un poco de ese realismo que logro sentir cuando no tengo los audífonos. Y estoy escuchando, por ejemplo, los speakers, los speakers que yo tengo acá. Entonces eso me llama muchísimo la atención y me parece muy interesante. Ahora, este plugin, vamos a ver, viene acá a los formatos. Una de las cosas que me gusta de Goodhearts es que ellos se explican muy, pero muy bien sus productos. Entonces no hay manera que realmente tú no logres comprender o entender qué es lo que estos manes hacen. Mira, ellos aquí te recomiendan que lo uses con el Sonarworks Reference, pero el de el VHS, créanme que puede ser una alternativa muy buena a este Sonarworks Reference. Porque el Sonarworks es muy chévere, pero es muy costoso. Y el VHS, pues es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más económico. Y las curvas de ecualización en los audífonos, porque los probé con otros audífonos que yo tengo aquí en casa, son muy naturales y es mucho más real. A veces cuando tú usas este Sonarworks Reference, pues por ejemplo, te queda como demasiado brillante o te queda sin low end, te queda como que te queda extraña la señal. Y cuando tú mezclas, tú vas a darle play luego sin este plugin, sin el Reference y no suena tan bien. En cambio con el VHS, cuando tú lo quitas y le das play, suena como que más real, suena más, más a mezcla. Es una cosa que no les sé explicar, pero me funciona mejor el VHS. Entonces ellos lo que dicen es que puedes trabajar en conjunto con el Sonarworks Reference, que en este caso lo podemos cambiar por el VHS de Hornet. Entonces lo que él recomienda es, coloca el CanOpener de último, así como yo lo tengo, de último en tu cadena de monitoreo. Ya, listo, lo colocas de último. Ok, aquí está. Los formatos en los que viene para Mac, Audio Units, Aax, VST, VST3. Para Windows, Aax, VST y VST3. Entonces, bueno, aquí te explica para Mac a partir de 10.12, para Windows a partir de Windows 8 en adelante. Entonces, pues bueno, tú puedes, miren, Mac only and do work with Mac a la versión 1 y 2 de los plugins. Están abajo en los downloads y funcionan para Mac solamente. Va, que esto es bien interesante. Esto es súper interesante. Ok, entonces te habla si es compatible para Apple Silicon. Sí, ah, compatible. Macintosh Monterrey, sí también. Ventura, sí también. Ah, bueno, ¿cuánto vale este CanOpener? No sé cuánto vale. Vamos a ver, buy. Aquí están los precios. Stock Control, CanOpener, $65. Y estos personajes de Good Hertz también en ciertos momentos los colocan en promoción. Así que aprovechen, aprovechenlo. Hornet VHS y el CanOpener de Good Hertz. Si te gustó este video, deja tu like, deja tu comentario y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias. Chao, chao.